Gente linda, se nos acaba el programa, pero antes queremos contarles que hemos estado trabajando muy duro porque el lunes arranca precisamente hoy día este programa que tenemos para ustedes. Y por eso se une a nosotros Francisco Cáceres, que nos preparó un super reportaje sobre los ensayos y nuestro nuevo super set de televisión. Bueno, chicas, cuenta regresiva, faltan algo así como 70 horas, 7 minutos y 24, 23, 22 segundos, algo así. Y como dijo Ada, hemos estado trabajando durísimo, así que acaba un pequeño adelanto de cómo van esos preparativos para hoy día. Estamos emocionados de que hoy comienzan los ensayos de hoy día, así que lo vamos a pasar muy bien. Nos hemos preparado para estar al aire este inicio de hoy día desde hace semanas, con días previos, planeando, probando, equivocándonos, sin equivocarnos, mejorando, puliendo. Me encantó el set porque me parece como muy moderno, novedoso, con mucha luz, pero también tiene ese toque de color que me parece que le da una energía padrísima. Me impresioné cuando entré, la verdad es muy emocionante pensar que después de tantos meses de trabajo, por fin hemos llegado hasta este momento y se ve espectacular y estoy segura que la audiencia lo va a encantar. Son 6,000 pies cuadrados de estudio, este es un lugar sensacional. Tenemos un área para sentarnos y conversar, otra área para entrevistas, obviamente en donde ocurrirá la magia gastronómica con el Chef Ropez, esa cocina bellísima. La verdad es que estoy muy, muy contento de ya estar aquí en el nuevo set, en mi nueva cocina, que en realidad, ¿sabes qué? Lo dije mal, esta no es mi cocina, esta es su cocina, esta es la cocina de la audiencia, esta es la cocina en la que voy a estar preparando las cosas que ustedes me piden. El estilo visual del show es un show bien dinámico, bien fresco, moderno, un look diferente que habéis visto en televisión española. Va a ser muy diferente, muy rápido también. Llevamos mucho tiempo trabajando, es un equipo que le hemos puesto mucho corazón, lo hemos hecho con mucha pasión y sobre todo pensando siempre en el televidente. Siempre está hecho de corazón para ellos porque es el propósito de hoy día y es el propósito de todo, de presentadores, productores, técnicos, todos les hemos puesto mucho corazón, muchísimas horas por varios meses para tratar de llevarles el mejor producto a todos nuestros televidentes, que son nuestra familia. Aranza, Nacho, Carlos, me encantan, lo he dicho desde el primer día, se nota que tienen grandes corazones, me encanta la energía que traen, la verdad son grandes profesionales y creo que vamos a lograr cosas muy bonitas en las mañanas de hoy día. Oye, ¿viste mi pantalla del tiempo? Bien grande, realmente tenemos un espacio extraordinario para poder explicar mejor la historia del tiempo y sobre todas las cosas, cómo le va a afectar a nuestra comunidad cada mañana cuando se levanta a preparar su día y a enfrentarlo. Entonces aquí estoy yo para decirle cómo va a estar el tiempo. De verdad que tenía rato sin sentirme nerviosa por un proyecto y la verdad es que eso me genera adrenalina, pero también mucha ilusión, así que vamos a echarle todos los tiempos. Ese es el gran reto, convencer a las diversas comunidades que nosotros somos la opción informativa, que se dejen acompañar por nosotros y que se dejen informar por nosotros. No se pierdan hoy día a partir del lunes 15 de febrero de 7 a 10 de la mañana estaremos compartiendo vivencias, experiencias, información y mucho entretenimiento con cada uno de ustedes. ¡Qué emoción, sin duda! Yo soy fiel creyente, compañeros, de que en este negocio hay que evolucionar, hay que reinventarnos y yo creo que el público se merece algo muy, muy interesante en las mañanas y algo fresco y yo creo que eso es lo que les vamos a ofrecer y es hora de renovar las mañanas para los disparos en Estados Unidos y esta va a ser su opción. Claro, va a estar muy bueno, ¿verdad? Por supuesto, tenemos todo lo que necesitamos aquí, el Telemundo nos está apoyando para que brindemos esa información precisa, la que tú quieres saber, la que quieres escuchar en las mañanas para que estés preparado para enfrentar tu vida en un estudio lleno de alegría, de energía, de comida, de entretenimiento, así que te esperamos este próximo 15 de febrero en Hoy Día. Y bueno, hay también que agradecer a toda la gente que formó parte de Un Nuevo Día por estos ocho años. Un abrazote para todos ustedes, tanto delante como detrás de cámaras. Se cierra esta etapa, pero comienza una incluso mejor. Claro que sí, agradecidos por las oportunidades que nos da la vida de estar cerquita de cada uno de ustedes. Un besito grande y nos vemos el lunes en Hoy Día. Un besito grande y nos vemos el lunes en Hoy Día.